Chocogalé Parece que fue ayer, que tanto te adoré, y hoy es mentira Pero eso ya no importa, eres la sombra, maldito recuerdo que asusta y asombra Pobre, infiel, y en bancarrota, tengo el gordito y fuerte ladrito Tú no tienes plata, gustos exquisitos, no me supiste amar Ya no te quiero Anda y vete, no quiero verte, no tengo nada más que dar Me engañaste con esa otra, solo y sin mí en la vida estarás Ahora te arrepientes, estoy confundida, que te perdone y regrese a tu vida No te perdono más, estoy herida, estoy viviendo sola, no te necesito Soy algo suficiente, vivo con juicio, nunca dependí de ti Arranca y vete No quiero verte ya, no, mejor no vuelvas más Tanta injusticia que mucho alarde, no te quiero ver, ya la fregaste No quiero verte ya, no, mejor no vuelvas más Que me dé más vida, que me lleve a pasearme, de mucho cariño que deje de jugar No quiero verte ya, no, mejor no vuelvas más Se arregla una cosa, se arregla una cosa, se daña otra, haces la vida de tormentosa Choco galé, la pusimos donde es Choco galé, la pusimos donde es Choco galé, redondo y cuajado Te lo dije No quiero verte ya, no, mejor no vuelvas más Si quieres pretenderme, debemos ser sinceros No quiero verte ya, no, mejor no vuelvas más Compartimos fluidos, no supiste valorar, que pobre es mi limón Me engañaste, me mentiste Dejo no vuelvas más Todo lo que me quisiste Dejo no vuelvas más El cariño que ofreciste Dejo no vuelvas más Tu amor, todo fue una mentira Dejo no vuelvas más No quiero verte Ve con la otra No quiero ya saber De ti No quiero ya saber